Bienvenidos a mi canal, en esta oportunidad les quiero hablar sobre la plataforma de FawcetPay debajo del video les estoy dando el link para que ingresen de ahí, una vez que ingresen le vamos a dar aca la opcion de registrarse, una vez que esten aqui solicitar un nombre de usuario, un correo, tire el correo, una contraseña, confirmacion de la contraseña le van a tildar aca de que aceptan los términos de condiciones de política de privacidad le van a tildar aca de que no son un robot, resuelven la caja y le van a dar a registrarse una vez que le den registrarse a su correo les va a llegar un link de FawcetPay para que confirmen el correo eso es como esto, le van a enviar un link y tendrán que ingresar ese link y confirmar el correo para que si puedan culminar el registro y poder iniciar sesión, una vez que inicien sesión en la plataforma de FawcetPay, bueno como pueden ver aqui esta parte es lo que es un tablero aqui tiene la otra opcion en la parte de tablero pero del anunciante de los administradores de los grifos aqui tiene la parte de como ganar, vamos a traducirlo aca en la parte de las opciones de ganar tienen la lista de grifos, tienen la oferta de paredes, las encuestas, los ptc y las apuestas en cuanto vamos a la lista de grifos, la lista de grifos son todas las paginas que trabajan con FawcetPay y las cuales las pueden ubicar, pueden hacer un filtro por criptomonedas FawcetPay trabaja con estas criptomonedas que estan aca Bitcoin, Ethereum, Doge, Bitcoin Cash, Dash, Digibite, Tron, Tether y Feyor si ustedes quieren ganar una criptomoneda en especifico ustedes pueden filtrar por cualquiera de ellas y le van a salir las paginas o grifos o fawcet que trabajan con esa criptomoneda en mi caso yo las estoy filtrando por Bitcoin que casi todas trabajan con Bitcoin y asi me abre mas cantidad de paginas aqui lo que tienen que ver por lo menos para decidir cual pagina trabajar vamos a traducirlo aqui es el numero de usuarios que visita la pagina o que esta trabajando la pagina y si la cantidad de pagos que realizan diariamente y lo otro que si tiene fondo o no tiene fondo eso es basicamente lo que yo revisó parte de los PTC que los otros que yo revisó porque estamos aca en lista de grifos la oferta de pared yo no me preocupa por revisar eso porque no lo trabajo las encuestas, no, nunca me ha gustado las encuestas y bueno claro es sugestión de gusto si ustedes les llama la atención pueden ir y revisan cada uno de estos departamentos el otro que yo utilizo es el PTC que es esta parte donde salen estos tipos de anuncios los cuales no lo van a poder trabajar hasta que no trabajen o no reciban pagos de una pagina externa a FAUCEPAY tienen que recibir por lo menos creo que son 5 o 6 pagos a FAUCEPAY para que puedan tener acceso a poder visualizar estos anuncios aqui como pueden ver tienen tambien la parte de múltiplo osea lo que es la suerte pues el azar bueno yo este tampoco lo utilizo este departamento lo utilizo porque como es a la suerte osea puedes perder, puedes ganar al final yo lo veo como que mas perdida que ganar y bueno aqui tienes, vamos a traducir aqui, aqui tienes el la parte de cambio de moneda el departamento de cambio de moneda bueno es este que vemos aca en donde tu puedes intercambiar de una moneda a otra osea lo que llaman ECHE hacer ECHE por lo menos aqui selecciona la criptomoneda que deseas cambiar selecciona aqui vamos a seleccionar aqui BITCOIN seleccionamos BITCOIN y aqui seleccionamos la criptomoneda a la que quieres cambiar osea de BITCOIN yo quiero pasar a LIKON entonces selecciona aqui LIKON y aqui siempre tienen que darle a max osea te actualiza el monto que tiene en esta criptomoneda te dice que tiene 90 satoshi y bueno me dice aqui por esta parte que esos 90 satoshi me equivalen a 26.172 LIKON entonces le doy aqui HACER EXCHE y me va a salir un mensaje donde me dice que tu has realizado satisfactoriamente el exchange y revisa tu cuenta para que veas el balance ahora bueno eso es básicamente lo que es el cambio de moneda o el exchange vamos aca a la parte de afiliado te sale lo que es el programa de afiliado te habla de que puedes ganar recompensa por los referidos que tu tengas cada vez que ellos hacen una apuesta en cualquiera de estos múltiplos osea en el de dado en el de bloqueo en el limbo en el ruleta o en el plinco aqui tambien te dice que vas a ganar recompensa en el exchange en el intercambio de moneda tambien vas a ganar recompensa si los referidos que tu tienes hacen exchange y bueno si ellos trabajan la parte del muro de oferta tambien te van a ganar recompensa y te van a ganar recompensa por lo que ellos hagan en la parte de ptc aqui mas abajo te dice el porcentaje osea es esto mismo pero hablando de porcentaje bueno por lo menos te dice que 0.5% cada vez que hagan una apuesta en el múltiplo de dado y asi sencillamente de todo lo que son los múltiplos 0.3 0.3 0.27 0.10 en el plinco y bueno aqui abajo te dice que vas a ganar el 50% del intercambio que ellos hagan y el 25% de la recompensa en las ofertas de pared que ellos trabajen o los referidos que tengan y tambien puedes ganar el 50% de la recompensa en los ptc que los referidos se ganen y en ptc el 50% te lo ganan aqui abajo pueden ver lo que es el enlace el enlace de referido el cual pueden copiar y compartir con sus amigos y familiares que puedan ser referidos de ustedes y aqui te dice la cantidad de referidos que tienen aqui pueden ver el numero de referidos que tienen y el ingreso total de los referidos como tambien el ingreso promedio de esa referencia que pueden hacer aqui esta la parte de anunciantes ustedes tambien pueden si tienen algun sitio web alguna pagina que le quieran hacer publicidad lo pueden hacer por aqui aqui tienen dos opciones tienen la opcion de ptc que viene siendo esta vamos a ver adonde colocan la url colocan la descripcion de la publicidad aqui seleccionan los clics que quieren y aqui el precio osea lo que van a pagar por cada por cada clic que hagan o por cada anuncio por la publicidad como tal y aqui lo que los segundos que quieren ustedes que dure sus anuncios o su publicidad claro a medida que aumentan por lo menos si colocan el de 240 segundos que dice que por 100 clic osea 100 veces que lo vean son 2 satoshi y te van a cobrar algo equivalente a 1.23 dolares o 2200 satoshi de mi fondo si lo colocas en 7 los mismos 100 clic y los mismos 2 satoshi te salen en 200 satoshi 0.11 dolares después que seleccionas tus criterios aca le das a quien yo no soy un robot resuelves el captcha y haces el pago procesos de pago de la publicidad y bueno tienes la otra opcion que es un que es un vamos a traducirlo aquí que es la posicion fila el listado patrocinado es que si es un poco mas costoso aquí te dicen que los costos te dicen fila de anuncio uno son 20 dolares semanal 14 15 bueno todos son 20 dolares semanal y bueno aquí colocas el titulo aquí la url aquí el método de pago y aquí es en cuanto tiempo va a estar la publicidad bueno aquí el costo que serian los 20 dolares que vimos anteriormente y la cantidad que pagaras en un bitcoin 20 dolares que serian el dia de hoy son 35.529 setotes aquí metis las aca para indicar que no eres un robot eso es el captcha y haces el pago aquí el apio bueno aquí habla de la documentación apio y la secuencia de comando de false es la parte de vamos a traducir aquí es la parte de ayudas a donde puedes consultar lo que son tarifas estadísticas grupos de telegram errores de recompensa reportar abuso y una mesa de ayudas con preguntas frecuentes si le dan aca al logo aquí también osea así como se pueden trasladarse a través de este menú que esta aca también lo pueden hacer por aca si nos vamos aca a depositar la dirección alina es hacia aca vamos a volver aqui a la parte del tablero aquí como pueden ver en la parte del tablero bueno tiene lo que son vamos a ver aqui la visión en conjunto se ve como mejor asi bueno aquí tienen lo que es la parte de estadística que te dice cuanto son las ganancias mensuales es lo que llevas en cada criptomoneda mensual este mes yo no llevo porque no he trabajado mucho con false pay dado que tambien estaban otras cosas tambien lo que paso con false pay hackearon la pagina entonces todo lo que son las cuentas de depósito de false pay estaban deshabilitadas entonces no podias retirar ni podias hacer depósitos ni retiros hacia false pay eso tambien no me ayudó a la pagina bueno yo gracias a Dios ya lo restablecieron ah bueno aqui vemos las estadísticas aqui tenemos las direcciones vinculadas que son las diferentes cuentas de wallet que tu puedes registrar aqui que son personales y bueno la la puedes vincular aqui para cuando necesitas hacer un retiro como lo hace? bueno lo hace colocando aqui la dirección de la wallet colocas aqui el nombre el nombre que le quieras colocar y aqui seleccionas la criptomoneda el tipo criptomoneda a la que corresponde esa dirección de wallet y aqui le da luego que seleccionas aqui le das al boton este verde que dice el link que la registra pues como tal vamos aqui a la parte de depósito en donde estan las nuevas wallet que tuvo que crear FoxoPay despues del hackeo aqui vemos lo que es la direccion de wallet de bitcoin doge bitcoin cash lycon dash djv twitter feyorra tron ahi la ven toda la direccion que son las direcciones que tu tienes que copiar y utilizar en determinadas paginas que trabaja con FoxoPay que tienen como sistema de pagos FoxoPay entonces tienes que copiar estas direcciones dependiendo de la criptomoneda que vas a utilizar en determinada pagina la copias y la vinculas a la a la fausa que estes trabajando o a la pagina que estes trabajando a la que luego vas a hacer los retiros a FoxoPay y bueno aqui tenemos la parte en la parte de depósito aqui abajo es donde se le van a reflejar los depósitos que le hagan las las demas paginas que esten trabajando y que esten haciendo retiros a FoxoPay entonces aqui podran visualizar lo que es la el tipo de moneda la transaccion el ID de la transaccion la cantidad que fue transferida o depositada la fecha y las confirmaciones las confirmaciones que que llevo cada cada transaccion para ejecutarse y el estado vamos a la parte de retiro la parte de retiro bueno tienen dos modalidades retiro con un tiempo de 4 horas que en realidad es mas de 4 horas osea tu hace el retiro y despues te va a salir un mensaje donde piden como 12 horas hasta los últimos retiros que hice no hace mucho era asi no se si habra mejorado esto y bueno tienes el retiro prioritario que es el de 5 minutos vamos a hacer aqui una comparacion vamos a escoger aqui la icon bueno aqui seleccionan las criptomonedas que con la cual deseas retirar yo voy a escoger aca la icon aqui escogen las wallet si tienes varias wallet bueno yo en este caso de la icon si tengo varias selecciono cualquiera aqui le doy aqui puedes colocar el monto o aqui si vas a retirar todo lo que tiene le das aqui todo en mi caso bueno tengo 939 mil 939 mil 87 entonces aqui me dice aqui me aparece la cantidad que tengo disponible para retirar verdad lo que voy a retirar aqui la comision FIS la comision y aqui en este recuadro me dice es lo que voy a recibir ya restandole la comision que va a caer en mi wallet personal si lo hacemos con con esta modalidad aqui bueno vamos a coger aqui la icon cogemos aqui cualquier wallet y aqui le damos todo bueno aqui ya esta ya nos dice que la comision si utilizamos el de 5 minutos la comision es de 25 mil litotchi mientras que con este método es 5 mil osea son 20 mil litotchi que te va a quitar por comision y bueno aqui en este recuadro te aparece lo que lo que te va a caer en la wallet una vez que hagas el retiro y aqui abajo esta el historial de retiro aqui en el historial de retiro bueno te aparece igual que en depósito la ID de la transaccion te aparece el tipo de moneda criptomoneda la cantidad que tu requeriste osea sin tomar en cuenta la comision y aqui te aparece ya la cantidad con la comision restada y aqui te aparece la columna de lo que es el estatus como pueden ver todos fueron completados bueno creo que ya aborde ya casi que todos los los departamentos que tiene Foxxp esto era lo que le quería mostrar de la plataforma de Foxxp si les gusto el video regalame un me gusta las personas que estan viendo el video que no se han suscrito los invito a que se suscriban y que no olviden activar la campanita para que les puedan llegar las notificaciones de los proximos videos muchas gracias por su atención no 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 no